La Confederación Española de Transporte de Mercancías se muestra muy crítica en lo que a subida de impuestos se refiere y rechaza por completo la propuesta del Gobierno Central recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La CTM considera que ese no es el camino adecuado para reactivar la economía. Y es que el Gobierno que preside Pedro Sánchez quiere retomar la subida de la fiscalidad de los carburantes, como la gasolina y el diésel. Desde el sector recuerdan que en la actualidad no existen modelos eléctricos de camiones que dispongan de la autonomía necesaria para emprender largos viajes, ni tampoco España dispone de una red de puntos de recarga suficiente. Otro de los puntos con los que el sector del transporte tampoco está de acuerdo es la posibilidad de establecer el pago por el uso de carreteras. Desde las patronales quieren recordar al Gobierno que el pasado mes de julio el Comité Nacional de Transporte por Carretera alcanzaba un acuerdo con el Ministerio de Transportes en el que se comprometía a no introducir nuevos peajes sin haber alcanzado el consenso con el sector. Para la Confederación Nacional poner en marcha medidas de este tipo supondría un duro varapalo para el sector del transporte, ya que llevaría implícita la pérdida de empleos y supondría el fin para muchas compañías.